Evangelio de hoy, domingo, día 29 de septiembre, fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Amando y orando, siempre agradecido por darme una familia a la valora. Muy buenos días, como les decía, en este domingo coincide esa fiesta de los santos arcángeles y felicitamos a todos los Miguel, a todos los Gabriel, a todos los Rafael, menos a los cordobeses, que ya los felicitaremos el 24 de octubre. Pero como es domingo, pues predomina el Día del Señor sobre los arcángeles y escuchamos este evangelio en el cual, por un lado, aquellos discípulos se sentían con un poder exclusivo y excluyente. Mira, Señor, que tú nos has mandado a predicar, a curar, pero hay otros que están haciendo los mismos milagros que nosotros. ¿Tú quieres que los echemos? No, no, si están haciendo el bien, están obrando el bien. Por tanto, si no están contra nosotros, están a favor nuestro. Es verdad que a lo mejor no son cristianos, es verdad que a lo mejor no son de nuestro grupo, pero están haciendo el bien. Por tanto, no solamente hay que, no hay que echarlos, sino que hay que acogerlos y presentarles la otra cara de la moneda. Es decir, presentarles a Jesucristo y que las cosas las pueden hacer del Señor. Y si no, pues bueno, pues que sigan haciendo obras buenas, que sigan viviendo. No serán cristianos, pero son gente buena. Por tanto, bendito, bendito sea Dios. Y por otro lado, nos dice el Evangelio como hay muchas cosas en nuestra vida que sobran. Hay muchas cosas que nos impiden. Hay muchas cosas que no nos dejan dar testimonio del Señor. Y dice el Señor que es preferible entrar metafóricamente, sin un ojo, sin una mano, sin un pie, sin una oreja, en el reino de los cielos, que entrar con ello y que no poder entrar con ello porque nuestra falta de testimonio hace e impide el que demos ese paso hacia la salvación. Pues que se lo pidamos así hoy al Señor. Ser discípulos que realmente vayan haciendo las cosas desde la gratuidad y no desde la exclusividad. Hay mucha gente buena, aunque no sean cristianos. Buen día en el Señor. Gracias por ver el video.